...del caso Diego Armando Maradona y cómo sigue la causa hasta el momento. Está aquí con nosotros Lourdes Marchese, especialista en judiciales. Lourdes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Elio? Muy bien, un placer. Bienvenida, porque... Gracias, gracias. Un placer reencontrarnos acá. Reencontrarnos acá, viste que el medio es chico, uno al final siempre se va a reencontrar. Claro, le contamos a la gente, ya nos hemos encontrado en otro medio, en radio, en este caso. Así que aquí estamos nuevamente. Bueno, un placer, Lourdes, tenerte. Contanos cómo está a esta hora, el día de hoy, el caso Maradona. A ver, hoy cumple dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona. Se cumplen dos meses. Y a dos meses hay dos causas hoy abiertas. Por un lado tenés la causa que trabaja en San Isidro, que es la que está justamente investigando el posible homicidio culposo de Diego Armando Maradona, en la cual todavía no hay una imputación formal, pero sí están implicados los médicos que trabajaron junto a Diego Armando Maradona. Estamos hablando de Leopoldo Luque y de Agustina Kosachop. Y también hay otras personas implicadas. En este momento, la persona más complicada de todas, si se quiere, es el médico Leopoldo Luque. ¿Por qué? Primero, porque cuando se allanó la casa, se encontraron, y lo contaba nuestro compañero Carabajal la semana pasada, se encontraron hojas con firmas de Diego Armando Maradona. Increíble. Que esas firmas, los peritos calígrafos, demostraron que eran falsificadas esas firmas, por lo cual podría imputarse el delito de falsificación de documento privado. Y por otro lado, también se investiga la posible responsabilidad. ¿Qué pasó? Hoy se incorporó al expediente un nuevo escrito que tiene que ver justamente con también este médico Leopoldo Luque, que firmó una nota que fue enviada a la justicia de los Estados Unidos, donde estaba justamente la causa entre Diego Armando Maradona y su ex mujer, Claudia Villafañe, en relación a propiedades, porque la defensa de Claudia Maradona pedía que vaya Diego a declarar a Estados Unidos. Y este médico, Leopoldo Luque, lo que hizo fue enviar una nota diciendo que la condición de Diego Armando Maradona no hacía posible que él se presentara a declarar porque... Le impedía viajar. Que le impedía viajar, correcto. Porque se trataba de una persona que estaba en tratamiento para las adicciones, que tenía distintos problemas y también la firmaba Luque. A ver, hay un montón de cuestiones que hoy se está investigando en la justicia, pero lo más factible es que para mediados del mes de febrero haya novedades porque se van a trabajar sobre las imputaciones que van a pesar sobre Leopoldo Luque y sobre Agustina Cosachov. Y por otro lado está la otra causa, Helio, que tiene que ver con la sucesión de Diego Armando Maradona, que está hoy tramitando en la justicia de La Plata justamente para abrir la declaratoria de herederos en relación a... Claro, ahí estamos hablando de todos sus hijos, del hijo menor que está representado por Verónica Ojeda, porque todavía es menor de edad, que también subió un sugestivo posteo. Exactamente, hizo un sugestivo posteo diciendo si yo hablara, ¿no? Como algo así fue lo que puso en sus redes sociales en relación a que ella sé más de lo que digo, fue la frase que utilizó, no sabemos qué es lo que dice o qué es lo que no dice en realidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Y a quién se refiere? ¿Y a quién se lo dice? Porque no dice nada ese mensaje. Lourdes, vamos a hablar con Elba Marcovecchio, ella es abogada de Claudia Villafania, nos atiende amablemente en esta tarde. Doctora Marcovecchio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Con este día de calor. Sí, con este día de calor, todos, lo estamos sufriendo todos. Bueno, acá en el estudio... Menos acá en el estudio, ¿no? Acá hace frío. Sí, totalmente, estamos mejor con el albe. No salgan, no salgan, quédense ahí hasta mañana. Nos quedamos acá trabajando. Bueno, vamos a lo nuestro recién, bueno, Lourdes nos estaba poniendo al tanto de cómo está la situación, la causa en el día de hoy, pero bueno, específicamente, ¿cómo y cuál es la situación hoy de su defendida, de Claudia Villafania, de su representada en realidad? Bueno, los procesos de Claudia Villafania, como son procesos civiles, esto no hemos salido mucho, pero por una cuestión de respeto a la situación, al momento de dolor que está pasando Claudia, en lo que respecta al duelo, después en su vida, bueno, obviamente que ha trascendido alegremente otras cosas, ¿no? Pero en lo que respecta a Claudia, le he explicado de que las causas penales, es obviamente que Claudia había sido sobreseguida en todas las causas penales, así que de ahí, obviamente, ese tema ya está concluido. En las causas civiles, el código de procedimiento marca que continúa con el que se designe y se designó ya administrador de la sucesión. Así que esos expedientes, esos procesos, apenas arranque la actividad judicial que va a ser ahora el primero de febrero, van a estar continuando integrado en el lugar de Diego, va a estar el administrador de la sucesión. Bien. Pero continúan todos los procesos civiles. Doctora, ya saben si finalmente quedó en la justicia de La Plata, ¿no? El expediente de la sucesión, o todavía hay un pequeño debate con la ciudad de Buenos Aires. Por lo que tengo entendido, ya quedó en la ciudad de La Plata la sucesión, en lo que a nosotros respecta, la posición de Claudia, nos es absolutamente indiferente si tramita en el juzgado de La Plata, que es un excelente juzgado en el que está tramitando, o si tramitará en Capital Federal. Para nosotros es absolutamente indiferente. Lo que a nosotros nos importa es que el administrador ocupe el lugar, es decir, ocupe el lugar procesal y podamos continuar los procesos que obviamente la tienen preocupada, porque por un lado está el proceso que ya estaba en fase final, que es sobre el departamento, sobre el famoso departamento de Miami que Claudia había comprado y que Diego reclamaba, y ese ya está en una fase final. Y también una causa que es muy importante, que es sobre la serie de BTF a Amazon, en donde Diego tenía que aportar los contratos y ver qué efectivamente él había cedido. Obviamente que Dios jamás pudo haber cedido la imagen de Claudia porque no le pertenecía, ¿no? Pero es importante el rol de Diego ahí en ese expediente. ¿Y qué pasa con el tema de las camisetas? Es un tema muy interesante, Leonora, porque el tema de las camisetas de Diego en vida, lo único que hizo, y fue muy chiquito, es pedir un inventario de qué bienes tenía Claudia. Te voy a hacer un pequeño reconto, si los tiempos permiten. En la justicia penal, Diego había denunciado a Claudia de que ella había retenido objetos, y la justicia penal determinó que esos objetos le pertenecían a Claudia. Eso es lo que había determinado la justicia penal. No conforme con eso, Diego demanda, pero no es que demanda, sino que primero pide que se haga un inventario. Entonces, eso es lo único que hay hecho en vida, obviamente, de Diego. Y no estamos hablando de poco tiempo. La justicia penal determina que los bienes le correspondían a Claudia en el 2016. Y fíjense la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo que hubo para que él pudiera, si entendía que estuviera en derecho, de poder reclamar las camisetas. O sea que después de... Doctora, perdón, después del pedido de inventario, ¿no se siguió adelante con el tema de las camisetas? Desde 2016... Te lo voy a hacer claro, te lo voy a hacer bien gráfico en los tiempos. En el 2016, la justicia penal determina el sobreseimiento de Claudia y determina que esas camisetas le correspondían, esa camiseta y otros objetos le correspondían a Claudia. Diego inicia un pedido en el 2016, pero ese pedido lo hace y lo deja el pedido. Y del 2016 al 2020, que son cuatro años, estamos hablando que es mucho tiempo, lo único que se hizo fue el inventario. Entonces, ¿esto qué es lo que nos hace pensar a nosotros como abogados? Que cuatro años, una diligencia tan chiquita como es hacer un inventario, te hace pensar de que no tenía demasiado interés, Diego, en esas camisetas, o que lo que nosotros pensamos, es que Diego sabía que esas camisetas, por más que las hubiera gastado él, se las había dado a Claudia y le correspondían a Claudia. Entonces, también hay que respetar un poco lo que él mismo decidió, porque la gente decide con sus actos. Ahora, ¿cree que todos estos procesos que le iniciaba Diego a Claudia tenían que ver con un incentivo por parte de su entorno? ¿O que era el propio Diego el que decidía? Porque ahora se está notando que por ahí Diego no decidía si lo externaban o no, por ahí Diego quería declarar a los Estados Unidos, pero en realidad el médico decía que no podía ir. ¿Qué piensa usted, doctora? Y Claudia siempre apuntó al entorno, siempre apuntó al entorno, a que Diego tenía una intención y que realmente se estaba haciendo otra, sobre todo en cuestiones que habían sido sumamente claras. Por ejemplo, fíjate estas dos fases que existían. Existía un mundo sumamente peleado en tribunales y en la vida real, en la vida real, digo, en la vida familiar, Diego hablaba con Claudia, Diego apuntaba, perdón, Diego hablaba con Claudia, Claudia lo apuntalaba a Diego para que estuviera unido con sus hijas. Es muy difícil ver esta dicotomía entre la faz familiar, la paz que Claudia le impartía a Diego y a las chicas, y esta batalla judicial. Entonces, la verdad que me hace pensar, respondiendo a tu pregunta, que me hace pensar de que pudo haber estado bastante influido por el entorno. Bueno, ¿aún esta dicotomía que está usted describiendo, doctora, sucedió en los últimos tiempos? ¿Era así? Sí, 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 sí. Seguían las batallas judiciales. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el 2019, que Diego no se presenta a una audiencia de la misma causa que él impulsa, que era la causa del departamento de Miami. No se presenta, pierde un derecho que es importantísimo. Diego quedó confeso en la causa del departamento. Fíjate la consecuencia que tuvo no ir y al poquito tiempo había ido a un evento de las chicas. Claro, justamente. Entonces, hay una cara dicotomía entre el ámbito judicial y el ámbito familiar. Y encontramos, yo siempre lo repito, siempre lo repito porque me ha llamado muchísimo la atención, y encontramos a una Claudia que a diferencia de cualquier persona que diría, pero, me estás batallando judicialmente esto y ahora querés acercarte a mí y a las chicas, le permitía. Lo permitía, lo alentaba. Siempre Claudia buscó la paz familiar. Siempre, siempre. Entonces, bueno. Claro, justamente nosotros contábamos, doctora, antes que hoy la justicia de Argentina recibió un escrito que había sido enviado por el médico Leopoldo Luque a la justicia de los Estados Unidos, justamente en relación a esto que usted dice, que él no se presentó a declarar allí en la justicia alegando al médico que era por cuestiones de salud que no podía participar. Claro, claro, claro. Pero en ese... Imaginemos que en ese supuesto tuviera justificativo. Pero el año pasado, que si la memoria no me falla, fue el 5 de noviembre del 2019. Puedo estar equivocándome en la fecha, pero no en el segmento de tiempo. Ni siquiera le gustan enfermo. Nada. Absolutamente nada. Lo notificamos perfectamente de la audiencia y presentó un escrito en donde él decía, no decía que estaba enfermo ni nada, simplemente decía que no tenía por qué estar declarando. ¿Y cómo se justificó? ¿Cómo justificó su ausencia? No, no, Eleonora. Fue algo bastante peculiar porque nunca lo vi. Hace 23 años que ejerzo y nunca vi una justificación de ese estilo. Normalmente la gente se justifica porque tuvo algún problema de salud, porque tuvo algún problema de distancia, porque tuvo alguna imposibilidad material de concurrir. En este caso dijo por escrito, Diego, de que él pensaba que ese tipo de audiencias no servían, yo lo estoy diciendo en términos coloquiales, dijo que este tipo de audiencias no servía y que por lo tanto no concurría. Pero no era el momento de oponerse a una audiencia que fijo juez. Claro, claro. Y no es en quien decide. Y sobre todo en un proceso que inició él, como decía la doctora. Claro, claro. Porque si no me decís que es un proceso que inició Claudia, se puede negar, pero es un proceso que él inició contra Claudia. Es un proceso que él mismo, claro. Que él propio inició. Pero ahí es donde tenemos, te vuelvo a lo mismo, la dicotomía. De las batallas judiciales, no estar, no ponerle el pecho. Y Diego justamente era una persona que le ponía el pecho a todo. No estábamos hablando de un cobarde. Claro. Estamos hablando de alguien que le ponía el pecho a todo. Entonces, encontrarnos con esto, con que no se presentaba en ninguna audiencia, con que no iba, con que daba cualquier tipo de justificativo como este, que es un justificativo bastante irrisorio. Y después, esta faz familiar en donde Claudia buscaba que fuera armonioso, pero él también estaba, ¿no? Claro. Entonces, se nota mucho. Doctora, antes de despedirla y agradeciéndole enormemente por este tiempo, ¿Claudia está bien? ¿Ahora? Sí, fue el cumpleaños, hace nada, hace muy poquitito, fue el cumpleaños, está muy contenta. Bueno, no quiero estar hablando de otros programas, pero está muy contenta. claro, por el triunfo, Masterchef. Por el triunfo, obviamente, que está muy, muy contenta con eso. Así que, así que sí, sí, obviamente. Obviamente que atravesando todo este duelo, que por suerte, en este duelo encuentra cosas, cosas bellas, como fue todo, como todo esto, y justo ahora también fue el cumpleaños, así que eso también es, siempre es, siempre es una celebración. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Un gusto y a disposición. Muchísimas gracias. Lourdes, muchas gracias, la seguimos en un ratito. porque vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de la situación de Formosa que ustedes ya conocen.